Buscando donde pueda soñar, mi propio destino trazarlo Un maestro que me enseña a vivir, con retos disciplina sin dejar de sonreír Hoy sé donde puedo encontrar, todo aquello que he anhelado No hay sino que no logre alcanzar, con la razón y el corazón haremos La magia de hacer y ser feliz, cada vez es más grande si estamos juntos Justo Sierra es vivir en unión, Justo Sierra es tener mil hermanos Justo Sierra es aprender con amor, la fuerza de nosotros es dar nuestra mano Justo Sierra es actuar con honor, Justo Sierra es siempre intentarlo Justo Sierra es tener mil hermanos, todo lo aprendido africano Con un mundo mejor Justo Sierra es tener mil hermanos, todo lo aprendido africano Justo Sierra es tener mil hermanos, todo lo aprendido africano Justo Sierra es tener mil hermanos, todo lo aprendido africano Justo Sierra es tener mil hermanos, todo lo aprendido africano Justo Sierra es tener mil hermanos, todo lo aprendido africano Justo Sierra es tener mil hermanos, todo lo aprendido africano